El abuso sexual es cualquier tocamiento inconsentido sobre una persona. O sea, cuando tú tocas a una persona sin su consentimiento, con ánimo sexual, eso es un delito de abuso sexual. La agresión sexual es cuando hay ese tocamiento, pero hay violencia o intimidación. O sea, agredes a la persona o la intimidas para tocarla. Son dos cosas distintas. El abuso desaparece. Ahora lo que se entiende es que cualquier conducta sexual sin el consentimiento de la otra persona es constitutivo de lo que antiguamente era un delito de agresión sexual. Por lo tanto, se entiende que va implícitas a violencia o intimidación. Para mí es una redacción que, sobre todo, tiene muchísima inseguridad jurídica porque lo que te dice es que hemos pasado de un escenario en el que el consentimiento, lo que se tenía que probar es que no había habido consentimiento para tener la relación sexual y parece que nos estamos situando en un escenario en el que lo que se tiene que probar es que efectivamente ha existido ese consentimiento. Hemos pasado del no al solo sí, es sí. Este lema que tanto se ha utilizado del solo sí, es sí, lo que viene a decir es que solo se entenderá que hay consentimiento cuando explícitamente la persona dé el consentimiento para mantener relaciones sexuales. Ya sea porque lo diga verbalmente o porque los actos propios entiendan que consiente. Que esto es una inseguridad jurídica terrible. Porque ¿cómo pruebas esto? Yo entiendo que realmente esta nueva redacción, para mi gusto, un poco deficiente, no cambia la carga de la prueba. Es la acusación la que tiene que probar que no ha existido el consentimiento. No podemos hacer una vuelta de tuerca a la carga de la prueba y decirle al acusado pruebe usted que le dijeron que sí y no pruebe usted que le dijeron que no. Aquí es donde yo creo que está el nudo gordiano de esta historia y lo que más problemas va a generar, al menos judicialmente. Claro, al final vamos a determinar que está la palabra de la víctima contra la palabra del acusado entonces nos iremos a otra doctrina que es ¿es suficiente la palabra de la víctima para enervar la presunción de inocencia? En principio sí porque el Tribunal Supremo lo dice. Lo que pasa es que tiene que tener unos requisitos. Claro, vamos a acabar la palabra de uno contra la del otro y no vamos a llegar a los absurdos que vemos en las redes sociales de tener que llevar un formulario cuando conoces a una persona para decirle por favor fírmame porque así entenderé que el sí es sí. Es un poco, salvando un poco la broma, va a ser muy difícil la prueba. Claro, es que al final yo creo que lo que perseguía es esto, que haya más número de condenas sin tener en cuenta quizá la especialidad de las conductas y perdiendo un poco la proporcionalidad porque al final el derecho penal es proporcionalidad. Es esta conducta, la castigo de esta manera porque le doy un desvalor a la conducta y esta otra conducta la castigo más porque para mí tiene un desvalor más grave. Claro, aquí lo que hacemos es un análisis de saco que además bajando las penas de los delitos más graves, por lo tanto que vamos a ver más números de condenas pero penados de manera menos grave. Habíamos dicho, oye, con un tocamiento sexual inconsentido sobre una persona va a tener una pena de prisión, antes tenía X pena de prisión, ahora va a tener una mucho más grave. Y justamente la persona que agredía violentamente a otra persona para mantener esa relación sexual, por lo tanto un agresor sexual, va a tener una pena de partida más leve que la que tenía antes. Claro, aquí es donde choca un poco y donde decimos que hemos perdido la proporcionalidad porque antes estábamos castigando conductas menos graves con penas menos graves, no dentro de las penas menos graves como dice el código, sino con penas más bajas y conductas graves con penas más altas. Esto es un poco el galimatías de esta historia. Esto va a propiciar muchísimos pactos con la Fiscalía porque vamos a tener una persona que antes a la pena mínima a la que se iba a enfrentar por ese edito eran cinco años y ahora son dos. Claro que va a pasar que cuando llega el acto del juicio, si las pruebas que tiene en contra son suficientes y no quiere pasar por ese acto del juicio, va a conformarse. ¿Eso qué quiere decir? Se va a declarar culpable y va a aceptar la pena mínima que son dos años. ¿Qué va a pasar? Va a suspender esa pena mínima y no va a ingresar en prisión. Cuando antes el ingreso en prisión era casi casi directo porque la pena era superior a los dos años. Aquí es donde está también otro coladero que ya veremos cómo se resuelve porque claro, al bajar esa pena mínima también estamos viendo que presos que están penados van a poder pedir esa reducción. Luego ya veremos si por política judicial se da o no se da, se otorga o no se otorga, pero legalmente se podrá pedir.